O sea, el concepto de hoy, lo que hablamos esta mañana, la presión ante la pérdida y la posesión. ¿De acuerdo? Ahora vamos a iniciar con la posesión. Es un ejercicio que nosotros le llamamos los 100 pases. ¿De acuerdo? Normalmente los chicos lo suelen utilizar, vuelvo a repetir, teniendo presente todo lo que es el casco, las interacciones, el pie, la pelota y todo lo demás, es un ejercicio que lo suelen hacer entre 6 y 7 minutos, más o menos. Si vemos que no llegamos, frenamos antes porque están cansados. 100 pases, ¿en qué consisten? Normalmente este ejercicio lo hacemos de área a área. Dos equipos enfrentados, solemos trabajar mucho el tema posicional, como les dije, y los chicos van a trabajar. Empieza el equipo verde, con la pelota, posesión, hace 1, 2, 3, 4, 5 pases. La pierde, arranca el naranja, 1, 2, 3, la roba el verde de nuevo y va a continuar a partir del quinto pase. Y así, el primero que llega a 100, gana. Esto lo utilizamos como segunda parte, luego de la entrada del calor. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque vamos a finalizar con el ejercicio del ataque directo con el sostenido. ¿De acuerdo? Tenen presente. Listo, chicos, arrancamos. ¿De acuerdo? Dale. Quiero escuchar, dale. Acuérdense. Dale. ¿Vieron esta triangulación? ¿Vieron esta triangulación? Fíjense dónde estamos todos. Es lo que nosotros les explicaba esta mañana, el tercer pase de Ibera. ¿De acuerdo? Normalmente, por eso les digo, saquenla de la zona de presión. Esto que lo facultamente tratamos de hacer entender al chico. ¿De acuerdo? Va noche, dale. Mové. Hay que presionar el naranja, eh. Hay que presionar. Dale. Toco y muevo. Nadie se queda quieto. 10. Está parado, eh, de los verdes. Ahora arranca el naranja por el lado. Dale. Juego, 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 juego. Dale, dale. No se necesitan jugar. Juego. Sigo jugando. Dale. Mové la pelota, mové la pelota. ¿Cuánto iba? No, pará. Cortá, cortá, cortá. Dale, dale. Fíjense un detalle, ¿no? El chico lo utilizamos posicionalmente. ¿Pero qué consiste el ejercicio? En acumular pase. Porque el primero que llega al cine es el que va a ganar. No es el trance, es lo que es para todo el espacio. Acumular. Acumular pase, continuamente. ¿De acuerdo? Es la primera vez que lo hacen, lógicamente, y es para tener en cuenta. No te apuré, no te apuré. Jugá. Jugá simple, jugá simple. Eso, muy bien. Seguí jugando. Acumula pase, acumulado. Muy bien. Dale. Acordáte lo que hablamos de los controles. Los controles. Poniendo mucha energía en los controles. Empieza pelota. Muy bien. Llévalo. Muy bien. Dale. Hicieron los cientos ya. Bien. Lo que estamos trabajando es lo que les comentaba. Estamos trabajando haciendo hincapié en la posesión. ¿De acuerdo? El siguiente ejercicio va a tener el condimento. Le vamos a agregar a la persona ante la pérdida. Pero ahora estamos haciendo hincapié mucho en la posesión y la movilidad. Un poco lo que hizo la gente al regalo previo a la salida y a los momentos reestablecidos. Trabajo funcional. ¿De acuerdo? ¿Cuánto va? ¿Cuánto? Muy bien. Limpio, limpio. Ahí va. Muy bien. Sigo tocando, sigo tocando. No detengo. Sigo tocando. Eso. Que la pelota no frene. Que la pelota no frene. No frene la pelota. Dale. Muy bien. Y ahora limpio la pelota. Bien. Muy buena. Muy buena. Sigo. Sigo. Excelente. Punta pase. Punta pase ahí. Punto. Punto. Muy bien. Muy bien. Sigo. ¿Cuánto bajan? 120. 120. Bien. Bájalo. Ah, ya es firme, firme, firme. Es firme. Recuerda que el fútbol le pasa, el control le pasa, el control le pasa. Tiene que llegar y pase. Dale. Recuerda que el fútbol ahora se descarga. Oye, te muero. Excelente. Grave. ¿Cuánto? Me parece que me explican aquello, eh. Me parece que no naranja mucho. Son vivo para acostar aquello. ¿Y los 20 cuánto quedan? ¿De 8? 10. ¿Eh? 10. Bueno. Muy bien. Recupero. Muy bien. Ya les comentaba anteriormente. El tubo de entrar en calor es el tubo del cachillo. Que duran entre 6, 7, 8 y 8. No recuerdo la mañana que tengan los chicos acá, ¿no? Pero más o menos es lo que tarda. Ya hicimos la parte. Entendimos el ejercicio. ¿De acuerdo? Tenemos que mantener la pelota. Ocupando, utilizando los conceptos de la posesión. Luego le vamos agregando. El tercer pase libera. Ocupar bien los espacios. Apoyarse. Ahora, le agregamos el otro condimento. El de la presión ante la pérdida. ¿De acuerdo? Lo que vamos a hacer es los equipos si bien enfrentamos. Seguimos sin arquero. Este, vuelvo a repetir. Este ejercicio ahora lo utilizamos ya en todo el campo. Todo el campo. ¿De acuerdo? Al quinto pase, yo ya puedo partir al arco de la pérdida. Y no tengo arquero. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando justamente? Más allá de la posesión. Hacemos cinco pases lo más rápido posible. Es que, sabiendo que no tengo arquero, tengo que ir a presión. ¿De acuerdo? Si tienen alguna duda, como dijo Jorge, me dicen. ¿Listo? A ver si no fallamos. Recuerdo. Quinto pase, ya puedo patear al arco. No se trata de que pateen en el quinto. Pueden patear en el sexto, sexto, octavo. Pero ya en el quinto pase puedo patear al arco. ¿Estamos? ¿Eh? Dale. Juego. Uno. Dale. Juego. Juego. Hay que robarla. No tocan, no tocan, no tocarla. Tres. Eso. Robá. Robáis. Tenéis que jugar. Dale. Uno. Empiezo de nuevo. Dos. Tres. Cuatro. Sí. No lo robó. Ahora robó. Dale. Dale. Dos. Tres. Yo no tengo que contar. Tienes que contar ustedes. Uno. Excelente. Dale. Dale. Cumbra los cinco pases. Cumbra los cinco pases. Dale. Dale. Sigo, 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 sigo. Limpieza la pelota. Limpieza la pelota. Limpiala. Dos. Excelente. Tres. Dale. No robó. No robó. Cuatro. Se cuenta. Ahora robó. Uno. Dos. Dale. Tres. Cuatro. Cinco. Ya podés hacer el gol. Ya podés hacer el gol. Dale. Lo dejaron mañana el centro. ¿Se dan cuenta? Bien. Dale. Pará. Pará. Patio Naranja. Tiene premios. Jugador no juega Naranja. Dale. Uno. Vení a chicar. Vení a chicar. Dos. Junta, pase. Junta, pase. Paso rato. Tenía acumulado. Tres. Dale. Cuatro. Acumulá. Acumulá. Cinco. Ya podés patear el arco. Ya podés. Sin que animás. No lo dejés patear. Muy bien. Muy bien. Excelente. No le tocó a nadie. Seguí en la jugada. Podés hacer el gol. No lo dejés pensar. No lo dejés pensar. Achicále rápido. No pasé largo. Excelente. Dale. Y jugá ahora. Jugá. Jugá. Hiciste lo más difícil. Levanté la pelota. Ahora tengo que volver a empezar. Tengo que volver a empezar. Dale. Acumulá pase. Muy bien. Uno. Mostrate. Dos. Acumulá. Tres. Excelente. Cuatro. No robó. Cinco. No robó. Gol. Muy bien. Muy bien. Sigue en la arca. Dale. Sigue en la arca. Dale. Dale. Apretá. Apretá. Es verde. Apretá. Ocho. Dale. Está acá. Está muerto. No le dije nada tampoco. Pase. Está muerto. Dale. Sigo. 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 Vale el esfuerzo que roba la pelota. Vale el esfuerzo. Dale. Dale. Dos. Acumulá pase. Un estrencero a verde. Tres. Cuatro. Cinco. 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 Arco. Cinco. La primera opción de pase es hacia adelante. Sí. Dale que no robó. Tocarlo no significa robar. Eso es un robo. Eso es otro detalle que le hacemos mucho en los rondos. ¿De acuerdo? Vieron que cuando le hicimos jugando rondo, y tocan la pelota, la tocan, y han seguido estando en la posición, y dicen, no, la toqué. No, no. No la robaron. Es robar. Es un detalle medio, es un detalle técnico que le tomo encima.